Nos vamos a México, una comisión de padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se trasladó al poblado de San Salvador Atenco, eso es en el Estado de México. Se reunieron con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, un ente que se solidarizó con su causa. Dejemos que sea nuestro corresponsal Eduardo Martínez quien estuvo allí y nos cuenta. Pobladores del municipio de San Salvador Atenco e integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se solidarizaron con los padres y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Porque vivos se nos llevaron, vivos nos queremos. Así dieron la bienvenida a quienes desde hace casi dos meses exigen la aparición con vida de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Nadie sabíamos qué tan desalmados y qué tan vil es este Estado represor. Y fue, y es la ausencia, y es la desaparición y es esta vilestad que les cometieron lo que abre una cloaca en nuestro país y desnuda el sistema podrido en el que vivimos. Los atenquenses recordaron que cuando ellos necesitaron el apoyo de las escuelas rurales para defender sus tierras agrícolas, de la intención del gobierno de construir un aeropuerto sobre ellas, Ayotzinapa siempre estuvo presente. Hermanos de Ayotzinapa, de verdad se nos hace un nudo en la garganta porque el dolor de ustedes es nuestro dolor. El coraje que ustedes tienen es nuestro coraje. Padres y normalistas de Guerrero pidieron todo el apoyo para que la justicia caiga sobre los responsables de los hechos en los que también murieron seis personas a manos de policías municipales y un comando civil armado. A su pequeña o corta edad están sintiendo y han sentido lo que muchas organizaciones dentro de la República Mexicana han padecido a causa de las agresiones de este mal gobierno. Continuarán con su recorrido por todo el país que culminará con una gran marcha y concentración en el Zócalo Capitalino el próximo 20 de noviembre, justo cuando se conmemora el aniversario número 104 de la Revolución Mexicana. Eduardo Martínez, Telesur, San Salvador Atenco, Estado de México.